Bueno, pues la visita ha consistido en la explicación de cómo está la tramitación del puerto de Lorguel, cuál es la idea de la autoridad portuaria en este sentido, en cómo la afecta al municipio de Cartagena un puerto de esta categoría, de este nivel, y luego también el prever para la semana que viene, el visitar al equipo de gobierno y explicarle la situación, cómo es la tramitación y el sentido que tiene un puerto de estas características a todo el equipo municipal, al gobierno municipal, y esto es lo que ha consistido la visita y bueno, el alcalde ya ha estado muy receptivo, ha entendido por qué es esta apuesta, que es un beneficio no exclusivamente del puerto, sino sobre todo y por encima de todo, para la ciudad de Cartagena y para la región, y me parece que lo idóneo es lo que ha ocurrido, que él me dé la oportunidad de explicar sobre todo el equipo de gobierno, porque entiendo que es un trabajo de todos, una tarea de todos, el promocionarlo y el propiciarlo.